Muy buenas noches, nos encontramos aquí en esta madrugada del Viernes Santo para contarles en directo la salida profesional de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. A pie, junto a la parroquia, en las puertas, se encuentra nuestra compañera María Ángeles Zamora. Y yo tengo el placer junto a mí de contar con nuestro amigo Manuel Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Nos toca decir buenas noches o casi ya buenos días. Me dijo buenos días ya. Bueno, yo sé que tú eres un devoto, aquí te veo vestido de Nazareno y en esta ocasión acompañando a quién. Vengo vestido de costalero y salgo en los Dolores. En los Dolores. Explícanos un poquito, Manolo, el tema de las maniguetas, cómo va distribuida, o si son familiares, si la tenía asignada. Este año, ¿qué diferencia con respecto a otro hay en la forma de llevar estos pasos? Bueno, aquí hay maniguetas que han pasado de padre a hijo porque son heredadas, otras son adquiridas. Entonces, tú pagas tu papeleta de sitio, como en todas las hermandades. Y, bueno, este año el cambio que hay es que el capatán mora, el cristalero, ha cuadrado a toda la gente porque hay personas más hartas, otras más bajas. Entonces, claro, todo el mundo no carga igual. Entonces, cuando llega la mitad del recorrido hay personas mayores, hay personas... Entonces, se ha cuadrado, se ha puesto tacos, se ha hecho un par de ensayos para intentar de llevar la cosa más igual a la posible. Bueno, pues ya tenemos el estudio del contrapeso realizado y la CUD de guía puesta en la calle. ¿Comienzan a salir los penitentes? Estábamos hablando un poquito de la escasez, siendo la madrugada una de las procesiones que más gente congrega. Manolo, coincidimos en esta opinión. Claro, esto... Yo creo que es porque es una hermandad solemne, es una hermandad de silencio, de... Que no es como las demás, que digamos hay mucho más juventud. Entonces, al ser personas mayores creo que tienen un poquito más de respeto. Y, además, creo que por eso hay menos gente, porque el chavalerío joven, a esta hora, o chimpún, 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 discoteca o en casa. Bueno, Manolo, vemos que ya está organizándose un poco la salida protocolaria. Se marcan las directrices desde el interior de la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. Y en unos minutos ya estaremos en la calle. ¿Cuál será el recorrido este año y el punto de reverencia? El punto de referencia sigue siendo de que se cambió aquí en la Plaza de Ronda desde hace un par de años, tres, hacia aquí. ¿Y qué te parece a ti con respecto a cómo se hacía en la calle convento? Hay mucha gente que sigue diciendo que ese es su lugar y otros dicen que debido a la estrechez resulta casi imposible. Claro, hay mucha gente que está acostumbrada toda la vida a hacerla frente al mercado, como siempre se ha hecho. Pero allí, debido al escalón que hay lateral, los pipotes estos que hay allí para los vehículos, allí es imposible hacerlo. Y a la hora de, por ejemplo, la Virgen de los Dolores echarse a un lado para que pueda pasar Padre Jesús es imposible. Entonces se cambió a la calle Moreno. En la calle Moreno era un trayecto que, o sea, era una calle que era muy cortita, no se cabía prácticamente. Entonces se decidió hacerlo aquí en la Plaza Redonda. Manolo, descríbenos un poco cómo es el nazareno que va con la hermandad de Padre Jesús, el que acompaña a nuestra Madre de los Dolores y a nuestro Padre Jesús nazareno. Bueno, pues el nazareno va vestido justamente igual que los costaleros de Padre Jesús, con su túnica morada, con cordón, o sea, perdón, la túnica de Padre Jesús, que es el color este morado especial, y su cordón de oro. Luego los de los Dolores iban de túnica blanca, capirote negro y igual que nosotros. Bueno, primeramente sale el paso de nuestro Padre Jesús nazareno y después el paso de Palio. Efectivamente, primero sale el saludo de la Padre Jesús, llegará casi hasta aquí a la esquina de aquí del ayuntamiento para que pueda luego salir sin problema la Virgen de los Dolores para no juntarse los dos pasos juntos. Bueno, tú como entendido de la Semana Santa, como gran cofrade que eres, ¿por qué siempre sale el paso de Cristo y después siempre le sigue el paso de la Virgen? Yo creo que eso ya por traición de salir lo que es el Señor y su Madre detrás. Creo que es eso, porque en todos lados... Suele ser así, ¿no? Claro, es que sale siempre así en todos lados. Bueno, pues se marca este orden que yo decía antes. Nuestra compañera María Ángeles Zamora se encuentra, bueno, pues junto a los nazarenos y en el momento que ella pueda entrar, directamente puede hacerlo y entramos con esas vivencias en directo. Es una procesión, una hermandad de silencio. Claro, es lo que yo he dicho antes. Supuestamente el Señor, todo el mundo va en silencio. El palio sí lleva la banda de música, que es la de aquí de Cartagena, la municipal, y el que hecho va en silencio. Bueno, pues sobre todo destacar también el orden, porque, bueno, nos vestimos de nazareno y en muchas ocasiones parece que venimos a echar el ratito, aunque también hay que decir que muchas personas lo hacen en plan de promesa, en silencio, de forma descalza y siendo, bueno, pues un reto por delante con la dificultad que conlleva andar sobre el acerado durante cuatro o cinco horas. Y en esta hermandad, bueno, pues marcan un poco la hora de salida, ser puntuales, marcar un poco el orden, ir en silencio y, bueno, que realmente el que quiera participar de la procesión, pues que venga para orar y para estar un ratito, ¿no? Efectivamente. Esto, como he dicho antes, una hermandad, digamos, de personas mayores. Entonces, el respeto que tú estás viendo ahora mismo es que van todos los penitentes en su sitio, la gente está totalmente en silencio, no es como otras hermandades que van críos más chicos, van hablando unos con otros, se le ha dicho porque, verá, Agustín, el de Máfre, estaba el pobrecito, harto el miércoles santo, decirle, y había penitentes que hasta cuatro y cinco, vamos, que hacías un capirote grande y que habían los cinco. Porque es que no, 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 no se quitaban, se le decía, ponte más patria, ponte más planta. Y esto es distinto. Bueno, pues esta hermandad es distinta y nosotros estamos ya a la espera de que la banda comience con esa primera marcha, que ya lo hace, y que en estos momentos sale nuestro Padre Jesús Nazareno en este Viernes Santo, en esta madrugada. Bajas son las temperaturas, pero realmente los fieles, los hermanos y devotos de siempre, no faltan a su cita. La convocatoria la tuvieron una hora antes de su salida para marcar el orden, es decir, a las cuatro de la mañana. Estamos viendo esas imágenes desde la unidad móvil con imagen y sonido de radiocarta y emisora municipal. Nuestra compañera María Ángeles en cuestión de unos minutos estará cerca al capataz y a esas levantadas que van a realizar a lo largo de este amplio itinerario. Bueno, Manolo, descríbenos esta salida, tú que siempre has estado cerca de nuestro Cristo y cerca de nuestra Virgen. Bueno, pues es un paso que es muy ancho, la cruz que lleva el señor Acuesta es muy alta, entonces tiene la dificultad de que los costaleros tienen que bajar muchísimo, las patas están casi en el suelo. Luego también tiene la peculiaridad de que es la única hermandad que sale sin rampa, entonces eso conlleva un jaleo bueno. Bueno, pues ya estamos en la calle con los aplausos. ¿Tú eres partidario del aplauso en una salida? No, ¿verdad? No, y sí a la misma vez, no cuando está todavía el Cristo que está el capataz mandando abajo, abajo por ejemplo, y nosotros desde abajo no lo escuchamos, entonces yo sí me gusta el aplauso una vez que está fuera, ahora sí que se aplauda, ¿ves? Ahora ya se puede aplaudir todo lo que quieran, pero claro, es que si no te enteras corremos el riesgo de estropear una imagen y eso vale muchísimo dinero arreglarlo. Sin duda alguna es un patrimonio muy grande el que pone una hermandad en la calle a la hora de una salida, por eso tiemen mucho a que les caiga sencillamente algunas gotitas, algo que no pasó el miércoles santo, que tuvimos unas temperaturas espléndidas como las que se presentan en este viernes santo la madrugada. Vemos que lo mecen los costaleros en esta preciosa marcha interpretada por el Ateneo Musical Cartallero. Es una cruz que Manolo, bueno, le sigue impresionando, aunque la ve un año y la ve muchas veces, a lo largo del año te impresiona, ¿no Manolo? Es que la cruz es altísima, es que fíjate desde aquí que tú estás aquí en un barcón alto y fíjate lo que sobresale del cáncer de la puerta para arriba. Porque en este caso la cruz no se baja, se mantiene siempre en la misma posición. Sí, sí, aquí la única imagen que baja es la de Veracruz. El Cristo crucificado sí lo se ha bajado siempre, pero el resto de las imágenes no. Y esa cruz es que es imponente. La altura que tiene esa cruz es imponente. Bueno, yo creo que también los cofrades buscan los momentos así más impresionantes o dificultosos, ¿no? Por ejemplo, yo veía el domingo de ramo por la tarde que cayó una fuerte lluvia en Huelva y estaban llegando a la entrada de una iglesia que no sé si era la suya y uno de los problemas que tenía es que llevaban una palmera y la palmera tenían que bajarla. Efectivamente, lo que son los adornos florales y tipo arboleda como lo que son las hermandades de las borriquitas, eso conlleva un problema a la hora de sacar un paso. Por ejemplo, aquí en Cartaya muchas veces en la puerta se enganchan las ramas. Eso hace que a los costaleros les cueste mucho más trabajo salir a la calle. Bueno, pues en este caso la cruz es muy alta, pero los costaleros se bajan lo suficiente pues para que ese milímetro sea el que le diste de la máxima altura que tiene la puerta principal de la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. Nuestro padre Jesús Nazareno ya está en la calle y ante este silencio los nazarenos se van acercando hasta el centro de la Plaza Redonda. Nosotros tenemos la oportunidad de ver, igual que ustedes, que están ahí, en la sintonía de www.radiocartaya.es y en el 107.2 en FM, esta bella estampa cofrade que a veces nos da momentos que son inexplicables en palabras. Música Qué bonito este silencio, escuchando ahí, está, parece que se marcha. La verdad que sí que... Gracias. 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 Bueno, compañeros, padre Jesús Nazareno ya está en la calle. Danza para el pueblo de Cartaya a esta hora de la madrugada, como ya es tradicional, han salido con total puntualidad y con esa rigurosidad que marca la característica de esta hermandad. Sus flores rojas, moradas, en esta ocasión, en esta ocasión ornamentan un precioso vaso al cual ya estamos prácticamente acostumbrados, ¿verdad?, a través de los años a verlo pasear por las calles de nuestra localidad. Son las cinco y algunos minutos más en esta madrugada ya del Viernes Santo y los nazarenos, cruz de guía y todos acompañan al Cristo. Están ya en la calle preparados para realizar esta estación de penitencia. Termina la primera chicota una vez que ha cruzado las puertas del templo y nosotros nos vamos a ir ubicando, nos vamos a ir acercando al paso. Un paso que, por cierto, sabemos que no lleva llamador, también es una característica de esta hermandad, que lleva esa campana que hace el sonido de esta salida procesional, así como una campanilla que va indicando el avance y cuando nos tenemos que detener a la hora de ir marcando las chicotas, de ir marcando el ritmo que debe de llevar la procesión. En esta mañana estamos acompañados por Manuel Vázquez, que viene también a estar con nosotros como es tradicional cuando llegan estas fechas, cuando llega Semana Santa y en un ratito pues comenzarán a pasar esas personas que hemos invitado y que quieren estar con nosotros también compartiendo la madrugada a través del 107.2 de la frecuencia modulada y en www.radiocartalla.es. Escuchan el silencio, ¿verdad? Así es la madrugada en Cartalla, así la vivimos y así se la contamos. Escuchan la campanilla que le estaba comentando, aquí no se intermedia una voz ni una palabra, todo va a través del sonido de esa campana que nos dice vamos a avanzar, vamos a parar y que todos a través de los años también y a través de las tradiciones ya lo saben todos y no es necesario ni hablar. Es la que permite y para eso están nuestros técnicos, nuestros compañeros, vamos a intentar acercarnos al paso. Es un poco... La verdad es que... Si lo pongo aquí bien... Ahora... Se va a realizar la primera parada del Viacrucis, voy a cambiar de posición, aquí creo que se me escucha un poquito mejor, exactamente. La primera parada del Viacrucis va a ir marcando Benito Méndez. Es el que lo lleva al lado del Capataz, nos encontramos en este momento. Y hay una fotografía también preciosa, uno de los cargadores lleva en brazos a su pequeño. El pequeño puede tener tres o cuatro añitos, no creo que tenga mucho más. Y lo que hablábamos de inculcar desde pequeños las tradiciones, este amor hacia lo nuestro. Y si en otras ocasiones lo ha hecho, pues quizá no nos hemos percatado. Dos por igual. Y menos paso. Bueno. Vamos a la derecha del alto un poquito. Vale. Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 Frente al templete nos encontramos en este instante. Vamos buscando la voz del capataz que imaginamos en este momento. Va a ser complicado poder hablar con él, porque son esas instrucciones de este momento. Me cuesta trabajo hasta levantar el volumen, porque es el silencio el que marca esta salida procesional. ¿Alumbra, si no me equivoco, la candelería de Nuestra Señora de los Dolores ya en la puerta del templo? Creo que es así. Y vamos a intentar acercarnos a uno de los cargadores, a ver si hablamos con ellos. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? José Ramblado. José, ¿la primera vez que vienes cargando? No, no, ya llevo muchos años. ¿Cuántos años llevas? Pues, no he perdido la cuenta. ¿Y por qué se hace? Pues, por mucho motivo. Hay mucho motivo, mucho. Y muy complicados de explicar, ¿verdad? Exacto. Cuando llegas a casa, una vez que finaliza la estación de penitencia, cansado, imagino, ¿duele el cuerpo? No. ¿Y esa satisfacción, cómo se transmite? Porque, para quien no lo cree, tiene que ser complicado. Para quien no lo cree, sí. Pero el creyente lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y cuando ya uno llega a casa, esperando que se atravese Manas Santa, va a poderlo llevar. Con mucha ansia. ¿Reconfortado cuando llegas a casa? Sí, mucho. Muchísimas gracias por marcar tu experiencia para Radio Cartaya. Muchísimas gracias. De nada. ¿Han podido comprobarlo? ¿Cómo se transmite? Imagino que cuando cargan, tiene que doler el hombro. Tiene que doler el cuerpo. Sin embargo, a ellos ni les duele, ni les pesa. Y desde nuestra posición, me imagino que nuestros compañeros lo están viendo mucho mejor que yo. Bueno, pues sí. Nos encontramos aquí y Manolo sufriendo por la dificultad nuevamente de la salida. Manolo, ¿qué ha pasado? Se ha visto el palio, muy pegado a... ¡Madre mía! Casi rozando. No lo vemos desde aquí, pero vemos una parte muy separada. El costero derecho se ha ido muy, muy, muy al lateral de la puerta. Es que esa puerta tan estrecha y tan... Los pasos estos son muy altos. Es que pasan muy arraba, muy arraba. Es que no se puede. Que no se puede. Bueno, ¿qué flores son las que lleva el paso de la Virgen? Normalmente siempre se le han puesto claveles blancos, buquets de claveles blancos. Y más las flores de cera que lleva delante de la candelería. Si te fijas ahora verás unos rabilletes, pues que es cera, no es flor. Bueno, y aunque él es muy depoto de la Ibanje, que nosotros estamos viendo ahora su salida. Eh... además costalero. Bueno, pues está aquí con nosotros. Pero en cuestión de unos minutitos, Manolo, nos tendrás que dejar. Cuando llegue la Virgen aquí a la esquina del ayuntamiento, tengo que irme. Bueno, tienes que irte porque te vas con ella. Bueno, si me quedaré sencillo, me hace falta un poquito más. Pero claro, es que vamos mi hermano y yo, vamos los dos la misma maniqueta. Entonces, nos vamos turnando. Ahora yo estoy aquí porque está el ay debajo. Bueno, pues en la Virgen de los Dolores, preciosa, con esa candelería que ha sido donada por los hermanos que lo han deseado, han podido comprar esas velas. Y cada una de ellas llevan inscritas las iniciales de la familia, del apellido, de lo que han querido poner en cada una. Y que posteriormente, en la Casa Hermandad, una vez que finalicen todos los cultos religiosos de la Semana Santa, podrán ser retiradas, pues para que esas velas que ha llevado la Virgen y ha llevado nuestro Padre Jesús, bendiga a esas familias y a esas casas que han mostrado su gran colaboración. Prácticamente se vendieron todas rapiditas. También tienen recuerdos como las medallas que han sido impuestas en los días de trigo. Y también tenemos que destacar esas pulseritas que son, bueno, pues entre todas estas cositas y detalles, fuentes de ingreso para la hermandad. Qué bonita estampa, Manolo, la salida. ¿Cómo la describes? La verdad que sí. Y sobre todo este año, pues, no ha salido con marcha real como siempre han salido. Está saliendo con la marcha amargura. Que es una cosa que nunca la he hecho tampoco. ¿Y te gusta? Hombre, no me gusta. Bueno, ni se pregunta, pero bueno, aquí estamos para comentar. También, bueno, es una hermandad que va unida con dos imágenes muy fuertes de la Semana de Pasión. ¿Siempre quizás el Cristo ha sido quien más devotos ha llevado con vela tras él? Sí, la verdad que sí. Este Cristo es un Cristo que tiene muchos devotos aquí en Cartagena, mucha gente de promesa. Verás, los dolores también lleva gente, pero siempre quien más ha llevado en este pueblo ha sido Padre Jesús, que ha sido el número uno en devotos. Bueno, tenemos que decir que esta Dolorosa ya se encuentra paseando por la Plaza Redonda, buscando el centro, buscando lo que es la fachada de nuestro ayuntamiento donde nosotros nos encontramos para girar lo que será la situación adentrándose en la antigua calle Endrina, ahora calle Guillermo Pérez. La verdad que sí, además la están llevando perfectamente. Ole por la cuadrilla. Ole. Ole por esa cuadrilla que tras sus espaldas y sobre sus hombros llevan un peso que, bueno, que yo no sé si ronda. ¿El peso de este paso es parecido al paso de Palio de la Esperanza? No. Vamos a ver, la Esperanza tú cargas con un costal que carga sobre la cervical. Entonces el peso lo tienes tú en un punto fijo. Aquí vas con el hombro. Aquí cuando llevas un recorrido medio regular ya el hombro te lo va lastimando porque vas de lado. Ya no vas derecho como cuando vas debajo de un palio. Y entonces es mejor el otro sistema. Hombre, el otro sistema es muchísimo mejor porque cargas con el cuerpo totalmente derecho y sobre un punto fijo. María Ángeles, ¿qué nos cuentas? Como bien habéis comentado, la hermandad junto a la banda han tenido la deferencia de comenzar este caminar, esa salida con la marcha amargura, haciendo un guiño a Nuestra Señora de la Amargura, haciendo un guiño a la hermandad de Veracruz por no haber podido realizar en la noche de ayer su estación de penitencia. Dicho esto, decimos que como bien habéis comentado, Nuestra Señora de los Dolores ya se encuentra en la calle, avanza lentamente y bien mecida por unos costaleros que en esta ocasión muy orgullosamente, muy contento, nos comentaba hace unos días Rafael Méndez, que han estado ensayando, que han estado practicando lo que no se ha hecho en otras ocasiones, en otros años y quizá estamos viendo, quizá no, estamos viendo ya que ese trabajo, ese esfuerzo está dando su fruto una vez que el paso se ha puesto en la calle. Avanzamos por la plaza redonda, como decimos, despacio porque no tenemos prisa, la puntualidad es fantástica, siempre lo es en esta hermandad, vamos alcanzando según el reloj de nuestro ayuntamiento, las cinco y media, esperemos que el reloj esté bien, que esté en hora, ahora se lo diremos en cuanto podamos verificarlo y poco a poco nos acercamos a un Rafael Méndez muy emocionado, aunque pasará por nuestros estudios y hablaremos con más calma, pero ese es el momento. Rafael, muy buenos días. Buenos días, María Ángeles. Y nunca mejor dicho lo de buenos, ¿verdad? Sí, porque nos hace un tiempo espléndido, vamos a hacer una estación de penitencia fantástica, maravillosa y vamos a disfrutar mucho de la proyección de Padre Jesús y de la Virgen de los Dolores. Hemos escuchado salir a Nuestra Señora de los Dolores con una marcha especial en esta ocasión. Bueno, sí, este año hemos elegido la marcha amargura dedicada y en homenaje a esa hermandad que este año no ha podido hacer en la estación de penitencia, que ha sido la Veracruz y la Virgen de la Amargura, claro. ¿Esto da a pensar en esa unión de cofradías, Cartaya, en Semana Santa, está unida? Pues yo creo que sí, además es algo muy importante, las hermandades no pueden ir solas, las hermandades tienen que ir unidas porque hay muchísimo todavía por hacer, pero en unión. Las cosas no pueden hacer suerte ni cada una por su lado, porque además que la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces las hermandades es importante que estén unidas porque además hay algo de base importante que es la fraternidad y la unión entre unos y otros y, por supuesto, entre las cofradías. Es un momento que tú disfrutas de una forma diferente, pero está clarísimo que el alma y el corazón te lo llena a esta hora. Sí, porque María Ángel es un niño trabajando para esto, es un niño trabajando para este momento. Y entonces cuando tú ves salir ya los penitentes, el cortejo profesional, que ya está el paso montado, que después de tantos problemas, tantos inconvenientes, y ya lo ves en la calle y tú dices, bueno, ya, qué descanso, ¿no? Ahora vamos a disfrutarlo y vamos a vivirlo porque esto es para el pueblo de Cartaya. Además, ¿no hace ni frío? No, no, además es un fresquito para mí más agradable. Yo nunca tengo frío, ¿no? Y hoy el frío que tengo es el escalofrío que me recorre. Cuando tú estás mirando la marcha, mira el paso de Palio, fíjate qué bonito, esos cargadores de blanco y negro, la fila que llevan, ese capataz, hombre, esto es único. Hablaremos con el capataz y con esos primeros ensayos en este año que están dando sus frutos, ¿se nota en la calle? Sí, sí, porque además es la primera vez en la historia que esta Armanda ha realizado ensayos con los cargadores, la primera vez. Y entonces el capataz ha sido un hombre valiente, arrojado, un hombre que ha conseguido mucha unión entre los costaleros, y eso es muy importante. Un tío que se merece las felicitaciones de toda la gente, por supuesto. Rafa, buenos días. Buenos días, gracias. Hablaremos con Rafael más pausadamente en días venideros, no me acuerdo ahora mismo en el cuadrante, pero sí que hemos quedado con él para que nos… Creo que era el domingo, creo que era el domingo durante la procesión de nuestra señora del Carmen, cuando él estará con nosotros y nos hará un análisis, un balance de todo lo que está aconteciendo en esta Semana Mayor en Cartaya. Estamos ahora mismo justo, justo, justo al lado del paso de Palio, estamos junto a su capataz, vamos a unirnos, vamos a escuchar su voz. Ahí termina esta chico ya, si no ahora en un ratito hablaremos con él. Que imagino que tiene que estar muy satisfecho del trabajo que ha ido realizando durante todo este tiempo, y como decimos, ese fruto se ha visto en la salida, en esa estrechez de la puerta, en ese sufrimiento que tenía nuestro compañero Manuel, porque si rozaba, pero bueno, ya está en la calle también, nuestro Padre Jesús Nazareno avanza subiendo la calle, nuestra Señora de los Dolores se encuentra ahora mismo prácticamente también encarada para abandonar nuestra Plaza Redonda y hacer su recorrido, un recorrido que ahora recordaremos en tan solo un minuto, pero que como es el tradicional ya también todos nos lo conocemos. María Carmen, ¿qué ves tú desde ahí arriba? ¿Cómo se ve la Plaza Redonda? Bueno, pues en la Plaza Redonda se ve, con una separación, yo diría que podríamos estar más cerca un paso de otro, porque los nazarenos van muy distante. Vemos no demasiadas personas, que es lo que comentábamos al principio, y sí que nos gustaría que los que están se quedasen, y los que nos están escuchando, pues que se preparen rápidamente, se tomen un cafelillo rápido y que se vengan para disfrutar de esta bella estampa, cofrade, en la madrugada del Viernes Santo, Manolo, ya casi la tenemos frente a nosotros. La verdad que sí, se siente una emoción verla aquí tan a la altura tuya, digamos, que es impresionante. ¿Tienes conocimiento por quién lleva esa señal de luto? Pues la verdad que no. No sabemos, la Virgen lleva pues un lazo de color negro, eso nos indica que lleva una señal de luto por algún hermano, por algún cofrade, y bueno, pues algunas de las velas se les han apagado igual, ¿le ocurría a la esperanza esto por el viento que tenemos? Eso, el viento, y aparte del viento, las levanta cuando se mueve así también se le va mucho la llama, porque están recién encendidas, entonces se le va mucho la llama. Hay mucha gente que son cofrades y que suelen estar cerca de las imágenes y no están muy de acuerdo con esas grandes levantas, porque dicen que pueden perjudicar al paso o al vestuario que lleve la imagen, o la decoración interior de los pasos, sobre todo de palio, que son los que más se mueven. Vamos a ver, una levanta al cielo, yo porque aparte de salir aquí salgo también en el cautivo el miércoles santo, y una levanta al cielo no estropea una imagen ni estropea un palio ni nada, por eso está muy bien cogido, y las vestimentas y todo igual, eso va muy bien cogido, eso no se mueve. Lo que sí puede, por ejemplo, ensuciar, porque salpica cera y lo que es la parte, digamos, el fondo de palio salpica, la candelería se llena de cera, pero para eso están los costaleros, por ejemplo, como en La Esperanza, que en la feria se hartaron de limpiar y de raspar y no pasa nada. De todos los momentos que da este itinerario, que es uno de los más amplios, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuáles son los que a ti te marcan más? A mí los que más me marcan, bueno, es la calle, lo que era la antigua calle Convento cuando hacíamos la reverencia. A mí una calle que, verás, no es por criticar, pero no me gusta nada, es la calle Misericordia, sí, perdón, Misericordia, porque te pones detrás y al ver ahora ya tampoco. Poquita gente, una calle tan grande, tan larga, tan ancha, parece que va las imágenes sin gente. Y es una calle que me da un poquito, pero el resto, cualquiera de ellas me quedo. ¿Esta hermandad siempre ha tenido el mismo recorrido? Sí, esta siempre, esta no ha cambiado nunca. Porque, por ejemplo, el caso del Santo Entierro era el mismo recorrido que este, pero hace ya también muchos años se ha cortado un poco. No solamente el Santo Entierro, Veracruz tenía también ese recorrido, La Borriquita también tenía ese recorrido, quitando, digamos, lo que es el Miércoles Santo, que tenían el recorrido distinto, el resto, porque yo he salido también muchos años de costalero en la amargura y teníamos nuestro recorrido de pasar por la calle Misericordia. María Ángel, ¿tienes a alguien cerquita? Pues mira, ahora mismo tengo la llamada del capataz. Al golpe nos va a borcir a todo el mundo. Dos por igual. Ahí está. Estamos en el derecho. Vamos del frente. Vamos del frente. ¡Gracias! Vamos a avanzar un poquito más. Entrellevándola con el corazón, señores. Vamos a cargar con el corazón, no con el hombro. En los ojos, que es lo único que podemos ver, de estos cargadores, vemos emoción. Vemos entrega y quizás en esta ocasión vemos muchas ganas a cambiar nuestra ubicación. Esas ganas de demostrar lo que han ido trabajando durante este tiempo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué estabas pensando? Que es una buena noche y gracias a Dios no está lloviendo. Que llevamos una semanita un poquito complicada. Y nada, que llevar habiendo los dolores es lo más grande. Hablamos luego, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí ya con uno de los invitados previstos para que nos cuente su vivencia con respecto a la Semana Santa de Cartaya. Él es Joaquín Álvarez. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Hola, buenas noches, María Carmen. Bueno, pues en principio agradecerte el que estés con nosotros y el que recordemos juntos en los próximos minutos tu vínculo con la Semana Santa de Cartaya. Desde muy jovencito, diría yo. Sí, desde muy jovencito yo empecé saliendo, fui nazareno de esta hermandad que está esta noche, de nuestro Padre Jesús. A esos fueron mis inicios en la Semana Santa de aquí de Cartaya. También yo te recuerdo vínculo con la Esperanza. Sí, con la Esperanza salí después. Posteriormente pasé también, fui nazareno de la Virgen de los Dolores y después pasé a la Esperanza, en la que estuve unos 15 años como costalero. Y después pasé a formar parte de la Junta de Gobierno también 8 o 9 años. ¿Digamos que el transcurso de un caminar es convertirse inicialmente en costalero, llegar a ser capataz o ser costalero y llegar a formar parte de una Junta? Bueno, sí. El empezar se empieza como tú has dicho, se empieza como nazareno y ya poco a poco uno va... Hay otro reto que despierta otras inquietudes, como ser costalero y ya más para adelante, que le gusta ser capataz. Imagino que se adquiere también con el paso de los años formación, ¿no? Sí, hombre, ya eso requiere ya una mayor formación, sobre todo ya para hablar lo que es el tema de los capatazes, pero ya requieren otra formación y otros temas. También yo creo que desde diferentes puntos se ve la Semana Santa de una manera u otra. ¿Me dijiste que habías estado en la burrita también? No, en la burrita no. La burrita, bueno, la burrita la saqué de costalero también unos cuantos años, porque la burrita antes, la cuadrilla, lo que era la cuadrilla de la Esperanza, sacaba a la burrita. Claro, te lo he preguntado porque recuerdo haberte visto, por eso más que nada. Y después de sacarla durante más de 15 años, la Esperanza, un día dejas de hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, lo dejas de hacer porque ya nosotros, vamos, lo teníamos, teníamos como, me estás comentando lo de los costaleros, ¿no? Sí. Bueno, ya también tuve unos problemas con las rodillas y ya y eso, y también había gente joven que pedían un paso ya. Vamos, yo pienso ya que ya con 15 años estaba la cosa ya, que ya mi tiempo ahí cumplió. ¿Estos son como los futbolistas ahí que jubilarse jóvenes? Bueno, mientras que el cuerpo aguante, se puede estar. Yo mayormente lo hice porque ya tenía unos problemillas y ya no me sentía bien. Entonces pensé que ya no. Bueno, que había llegado tu momento, ¿no? El paso del tiempo te llega a acercarte todavía más a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, con un reto, el formar parte de su Junta de Gobierno. ¿Qué experiencia tiene de aquello? Bueno, la experiencia fue una experiencia bastante positiva, ya que en aquel momento los componentes de la Junta, vamos, teníamos una buena armonía y nos llamábamos, como se dice, muy bien. Vamos, nos juntábamos durante todo el año, hacíamos reuniones, la experiencia fue bastante positiva. El ver la Semana Santa desde una Junta de Gobierno, que se ve diferentemente a tú ver la de Nazareno, a ver la de Costalero, porque es totalmente diferente. Normalmente, cuando se forma una Junta, ¿durante cuánto tiempo es permitido estar dentro de la misma? Bueno, yo creo que durante, se puede estar durante ocho años, me parece que durante dos mandatos de cuatro años creo que se puede estar. ¿Y en tu caso cuánto estuviste? Bueno, nosotros tuvimos menos tiempo, tuvimos menos tiempo porque a nosotros nos cogió lo que fue cuando la imagen, entonces dimitimos, yo estuve dos años. ¿Fue una decisión que muchos aceptaron y que otros no? Sí, bueno, yo fue algo que me encontré, pues yo entré en la Junta y fue cuando sucedió todo eso. Hubo quien lo aceptó, hubo quien no, pero ya no. Bueno, Joaquín, acércate el micrófono. Y después de aquella experiencia, porque aunque trabajasteis muy a gusto por todos los que formabais parte, sí que, bueno, pues, muchos de vosotros a nivel personal, bueno, pues, os sentisteis un poco, no muy a gusto, ¿no? Por la decisión que se tomó y, sobre todo, por la respuesta y los desagustes que después padeció esta hermandad, ¿no? Sí, hombre, muy a gusto. La verdad es que no nos sentimos, sobre todo, vamos, yo en mi caso es algo que yo me encontré. Algo que yo pienso que aquella decisión la tomarían de la mejor forma posible y de la mejor forma. Lo que pasa es que luego sucedieron unos acontecimientos que ya hay… Claro. También he imaginado que las hermandades hacen sus reuniones, sus asambleas generales, se hacen convocatorias y, a veces, los que somos hermanos no acudimos. No, sí, hay radicatorias en que ahí se hacen, todos los años se hacen unas asambleas donde se habla de todo, se hablan de proyectos, se habla de lo que se va a hacer, de lo que no se va a hacer y lo cual, si no se va, luego lo que no me parece bien es escuchar comentarios ya en la calle y a lo mejor de cosas que no son. Bueno, ya que estamos hablando de la hermandad del Padre Jesús, yo destaco, bueno, pues por lo menos la transparencia que tiene, ¿no? Yo recibí una carta antes de la Semana Santa informándome de todos los cultos y la dejé metida en el bolso. Sin embargo, a la Semana veo, digo, y esto, un desglose de cuentas de los ingresos y de los gastos, y no me acordaba yo, y digo, esto, ¿por qué lo tengo yo? Y al mirar vi que era un informe que todos los años pasa la hermandad a sus hermanos de lo que reciben, de dónde lo invierte, y quizás esa información también es muy importante, pues, para que los hermanos sepan un poco lo que se hace con el dinero de esas donaciones que reciben las hermandades, ¿no? Pues, claro, es algo que está bastante bien, porque ahí el hermano ve, como te he dicho, las donaciones y mayormente lo que vale una hermandad, lo que cuesta salir unos pasos a la calle. Que esto no es solo montar los pasos y ya está, sino que una hermandad requiere una serie de gastos que muchas veces se desconoce, que si no nos lo mandaran, pues, no tendríamos constancia de eso. Después de aquella experiencia, como persona formando parte de la Junta de Gobierno, ¿volviste a ser costalero o quizás ahí pusiste un punto y aparte? No, ya ahí puse ya un punto y aparte. Yo pienso que ya ahí, ya después de eso, no. O incluso, bueno, haciendo memoria, pienso que volví a salir dos años con la esperanza, pero ya poco. Aquello te marcó y te quitó un poquito las ganas de continuar, ¿no? Bueno, realmente sí me quitó las ganas, porque ya hay veces que esto llega ya a enfrentamientos personales. Una hermandad, pienso yo, que no debe llegar ya a enfrentamientos personales. Ahí una hermandad, como se dice, es hacer hermandad. Pero a veces pasan cosas, coño, que uno es del pueblo y no está a gusto con ciertas cosas. Bueno, ¿y tú cómo ves ahora desde la parroquia, que yo no sé si antes también existía, ¿no?, pero se os recomienda a todos los que formáis parte de esa Junta de Gobierno de las hermandades de Cartaya, pues, recibir unas catequesis, una preparación, dar catequesis, ayudar a la persona necesitada, hacer campañas de reparto de alimentos o de pedir alimentos también. ¿Eso también se ha hecho siempre? Eso siempre no se ha hecho. Pero, vamos, yo eso lo veo, estoy de acuerdo totalmente en que se haga eso. Aparte, que hay que recibir catequesis de lo que es la Iglesia, la Semana Santa y eso. Y, aparte, me parece muy bien que se pidan alimentos y que se colabore con todo, porque una hermandad es una hermandad para todo, no solo para procesionar, sino también hay que ayudar, hay que ser solidarios y todo eso. También muchos dicen que el estar dentro de una hermandad puede llegar a cansar, ¿no?, porque no se para de trabajar, se le echan muchas horas, no hay ese reconocimiento de esa labor que se hace de forma desinteresada. En tu caso, ¿tú de qué opinión eres? ¿De que en una hermandad todos tenéis que hacer de todo o quizás hay que repartir unos cargos y que cada uno trabaje su área? Yo pienso que lo suyo es que se repartan los cargos y que cada uno trabaje su área. No quiere decir que dentro nos ayudemos entre unos y otros. Y, aparte, a lo que me he comentado antes, yo pienso que trabajando en buena armonía se puede estar muchos años, porque los problemas vienen, los que te queman son mayormente los problemas exteriores. Cuando hay problemillas y tú dejas tiempo de tu casa, le quitas tiempo a tu familia por trabajar y hay momentos en que llegan que tú eres criticado, entonces, pues tú le haces la conclusión y dices, bueno, yo aquí, también esto que es positivo que me está aportando ya. Claro, bueno, pues, Joaquín, no te vayas, porque yo quiero seguir hablando contigo, pero vamos a conectar con nuestra compañera María Ángeles Zamora para que nos indique un poco dónde se encuentra la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores a esta hora ya casi de la mañana. Pues, muy buenos días. Estamos ahora mismo, pues, la Cruz de Díaz se encuentra en la calle Pescadores, justo allá prácticamente está en medio de la calle Villena. El silencio es absoluto. De hecho, nos da hasta un poco de apuro romper ese silencio que se respira, que se huele. Vamos a intentar ubicarnos de forma que molestemos un poquito, porque en este instante y delante nuestra se encuentra nuestro padre Jesús Nazareno avanzando por esta calle que os digo, riguroso silencio, bien acompañado en todo momento. Gracias. Para que nos parezca mentira, nos encontramos justamente al lado del paso en este instante. Al fondo escuchamos la música que acompaña al paso de Palin. vamos a intentar si me dejan muchas gracias la verdad es que la amabilidad el peso de la cruz y el agotamiento le hacen caer de nuevo el dolor y el sufrimiento son profundos la gente se agolpa a su alrededor para algunos es un espectáculo para otros es el redentor en el que se cumplen las escrituras Señor, por esta tu segunda caída líbranos a nosotros de caer te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador a mi Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación me están escuchando cambia voz cambiamos nuestra posición ese silencio totalmente con esta que ya no se hace ningún tipo de duda detenido se encuentra en este momento parado como decimos en la calle de estadores y por el silencio que podemos escuchar podríamos pensar que que pasó y que no que no hay nadie sin embargo está acompañado por todo el recorrido estamos pasando la la fila de de la salida ahí escuchamos de nuevo la campana esa esa campana que sustituye al llamador en esta ocasión hablábamos del paso de Cristo que ya avanza en silencio en la calle y vemos como Mora porque nos hemos venido hasta donde se encuentra el paso de Palio un poquito detrás no es mucha la distancia vemos como Mora también llama a sus cargadores no, no no ladra ¡Vamos! ¿Está aquí en ese instante compartiendo con Cartaglia esta madrugada? Sí, porque siempre nos vemos. Los recuerdos que vienen, estamos siendo. Y además es que el silencio es riguroso, que nos apuro nosotros desde la radio romper el silencio que existe. Sí, el silencio es lo que se sobrecoge. En realidad hay mucha gente en la calle y todo el mundo está en silencio. Es una tradición que, aunque no escuchen un llamóscan, que no escuchen un ruido, que los pasos van, tanto el de Palio como el de Cristo, perfectamente acompañados, que son muchas las personas que están en la calle. Sí, hay mucha gente en la calle, pero siempre digo que se sobrecoge el silencio y la devoción del mundo. Quizás sea uno de los momentos más solemnes de la Semana Santa Verdad, junto con el Santo Entierro de Cristo, claro. Sí, porque son las dos salidas que, no sé, parece que el respeto, la hora, las personas que vienen, que vienen con ese cariño y con ese silencio interior y que transmite en la calle. Por tu experiencia, por tu vida, ¿qué se trae a la mente esta profesión? Pues muchos recuerdos, porque sé lo de hacer desde que era pequeñita, entonces esos tramos, es donde estamos ahora mismo, en la parte estrecha de la calle Pesadores, además es la calle que lo he vivido mucho, porque vivía mi abuela, y eso recuerda con... Quizás el venir de tu casa, a casa de tu abuela, para vivir ese momento con ellos, ¿no? Esa madrugada, ese frío, esas luces en la calle, las velas, los japiruchos de los penitentes, ¿qué se va a recoger? Gracias, gracias. Lógicamente, me imagino que dentro de un ratito, cuando hagamos esa sesión de penitencia con la hermandad sacramental del Santo Entierro de Cristo, también es paraísmos presente, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, otro frío que tampoco puede, no me lo puede dejar, tiene que estar. Pues vamos a continuar la andadura de esa sesión de penitencia. Gracias, María. Ahí están las palabras de María Isabel Pérez Ramblado, y ya como bien sabemos, consejala en nuestro ayuntamiento, consejala de cultura, consejala de servicios sociales, serios, y también caminos rurales. Decimos que nos cuesta trabajo hasta tener que alzar la voz por el respeto, por este silencio que sobrecoge la calle. Yo no soy capaz de contar cuántas personas pueden ir acompañando tanto a un paso como a otro, pero sí les digo que, aunque el silencio es absoluto, son muchas las personas que se están dando cita en este momento, en este rincón que está único, que está especial, en el recorrido, en el recorrido de esta hermandad. Me he venido junto a un caballero que año a año habla con nosotros, siempre tiene este momentito para Radio Cartagena. Muy buenas noches. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Bien. ¿Emocionado? Emocionado al salir de poder realizar nuestra estación de penitencia y que he culminado aquí el esfuerzo y el trabajo de todo un año. Cuando dices ver culminado aquí el trabajo y el esfuerzo de todo un año, ¿lo veis vosotros que estáis dentro, que estáis trabajando, que utilizáis tantas horas de vuestro tiempo para que esto suceda? ¿Pero la calle lo ve? ¿Siente ese trabajo? No, la verdad es que la calle no lo ve. La calle se imagina, pero no sabe cuánto y venir tiene una hermandad, cuánto tiempo le quita a tu familia, cuántos ratos de preparativos, de destatinos, de... qué falta que hay que llevar, que hay que... Son muchas cosas. Son muchas cosas, muchos momentos. Y luego quizá ahí sí que con tuvega ese instante ha merecido la pena. Sí, además que ya esta mañana, cuando acabo de poner las flores de la Virgen, me mostré en un momento muy emotivo allí dentro de la iglesia, donde de ver ya todo terminado, preparado, y la verdad que... No se puede decir con palabras, ¿verdad? La verdad que no. Se coge el corazón de alguna manera. Sí, además. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro recorrido, con nuestro itinerario, que es el de costumbres, ¿verdad? El tradicional. El tradicional, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí se lo decíamos. Hemos contado también con las palabras de Jesús Cardenas, que año a año, como decimos, está con nosotros hablando para esta casa, para Radio Cartaya. Y estamos, nosotros nos hemos ubicado ahora mismo, estamos justamente a la altura de la esquina de la calle Santo Cristo. Decimos que llegan, como siempre, ¿no? Ese ritmo sin pausa, siempre marcando bien el horario. Y estamos, estamos notando algún movimiento. Vamos a ver si nos enteramos de lo que está sucediendo. Ahora mismo están hablando los dos apacazes. Algo está modificado en este instante. Pero nosotros intentaremos enterarnos y se lo contaremos en un ratito. Vámonos a buscar un nuevo punto de ese recorrido para irse lo llevando. Donde quiera que estén, y si tanto bien esté en su casa, vuelve a llamar Mora a los cargadores y vuelven a levantar el paso de palio. Vuelve al cielo, Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, María Ángeles, si te parece, mientras que localizas a otro invitado, cerramos la entrevista con el invitado de estudio. ¿Puede ser posible? Por supuesto que sí, adelante. Bueno, pues nuestra compañera se encuentra en la calle Santo Cristo. Esto nos indica, fíjate, que me resulta como si fuesen adelantados en el horario, Joaquín. Sí, parece que van bastante adelantados este año. La verdad es que la salida también ha sido muy puntual. La verdad es que son de esas hermandades que son puntuales, que suelen marcar un poco el silencio, la distancia entre los nazarenos, las personas que van de promesa van tras el paso del Cristo o de la Virgen. En fin, qué bueno que se lo trabajan, ¿no? Porque dentro de una hermandad, evidentemente, hay que trabajar mucho. Sí, la verdad es que se lo trabajan. Además, el trabajo en una hermandad es un trabajo de todo el año. Eso es lo que nos dicen muchos de los invitados, que no está limitada una salida. Ahí se ve, por ejemplo, la ausencia de ese Jueves Santo de Veracruz por no contar con el suficiente personal. No es cuestión de buscar en dos días el organizar una salida y conseguirlo. Ese no es el reto. El reto es estar todo el año, participar de todos los cultos religiosos y después, cuando llega la Semana Santa, uno más es salir en procesión y hacer su estación de penitencia, ¿no? Sí, la hermandad, la verdad, el reto es todo el año. Pero la verdad es que, bajo mi punto de vista, da pena que una hermandad se tenga que quedar en la Iglesia, por falta de organización o de lo que sea. Yo te hablo… Volvemos a lo mismo. Falta de personas que quieran participar, faltas de costalero, que yo creo que nos estamos quedando cortos. Claro, es que una hermandad, yo pienso que lo que sea los costaleros, una hermandad tiene que ser el trabajo de todo el año, que mimar una cuadrilla, que mimarla todo el año, hacer, por ejemplo, cualquier acto o algo tan simple como una comida, lo que sea, para tenerlo todo el año vinculado o unido. Bueno, pues ya nos rozamos, ¿qué hora? Casi las seis y media. ¿Tú hoy trabajas? Sí, hoy trabajo, yo no paro. ¿Dónde te vas a ir este fin de semana, en esta mañana del Viernes Santo? A la Antilla, a la Antilla. A la Antilla, bueno. Joaquín, lo conocemos todo el mundo por la venta de especias. Y las especias no solamente son los condimentos que le echamos a las salsas para preparar los fritos y elaborar esos riquísimos platos, o las infusiones para relajarnos, para combatir los dolores. No, no. En tiempos de Semana Santa, ¿qué es lo que vendemos en el puesto? Que tenemos incienso. Incienso. ¿Suministréis incienso, hermandades, también? Bueno, aquí no. Aquí hay alguna hermandad de la que me pregunta, porque hoy se lo regalo. Tampoco me supone ni me gusta cobrárselo. Cobrarlo, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿qué tipo de inciensos son los que podemos encontrar en vuestros puestos? Mayormente, bueno, yo tengo tres inciensos. Lo que hay es el incienso puro, el incienso de palio y el incienso tres reyes. Eso, porque tampoco me dedico muy extenso. Sí, pero estos son recomendables para el hogar, ¿qué aporta? Sí, para el hogar el incienso, lo que es el incienso de palio está muy bien, porque es un incienso que viene aromatizado con vainilla y cosas. Y, pues, se puede utilizar como ambientador. Es muy suave. Ya está lo que es el tema del incienso puro, que ya se ve demasiado fuerte. Y después vosotros vendéis el incenciario también, por si alguien lo necesita. Sí, sí. En el mercado hemos tenido incensarios, carbón y también tenemos mirras. También. Es decir, que cuando llega la Semana Santa no falta de nada en vuestros puestos, ¿no? No, no, vamos. Intentamos tenerlo con un poquito de incienso y sus cosas para la Semana Santa. Y, bueno, no es ahora, sino desde hace muchísimos años. Sí, vamos, yo lo hice eso desde toda la vida, desde el tiempo de mi abuelo y eso. Yo me acuerdo la anécdota de antes. Lo voy a comentar. Además que es un olor característico, ¿no?, en la Semana Santa. Un olor característico. Yo me acuerdo de lo que comentaba del Santo Tierra antes, cuando vivía mi abuelo, porque iba, 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 mi abuelo cogía y le regalamos el incienso. Y ellos, por decir, agradecidos, pues entraban, cuando pasaban por casa, y echaban el incienso por toda la casa. Me acuerdo que luego se llegaba a la casa abriendo el incienso tres días. Tres días, ¿no? Sí, pero era algo así, una experiencia. Bueno, Joaquín, nos sabe a gloria hablar contigo, porque podemos hablar de Semana Santa horas y horas. Pero sé que también tienes ganas de ver otro momento clave del recorrido y te vamos a dejar. Si quieres añadir algo más, hacer alguna invitación, bueno, pues te dejamos nuestras cámaras para colección. Bueno, yo querría invitar a todo el pueblo que, vamos, que colabore con la Semana Santa, que salga a los desfiles y que a partir de hoy, que trabajemos hasta el año que viene, que no es solo cuando acabe la Semana Santa, sino que cuando acabe la Semana Santa hay que empezar a trabajar para el año que viene. Invitar a toda la gente que no está vinculada a hermandades, pues que se animen y se acerquen a probar, a ver si les gusta, porque esto ya mayormente es un vínculo que se está cerrando a los que nos gustan y a nuestros hijos, que no viene nadie así. Yo pienso que es una experiencia muy bonita y animar a la gente a que se acerquen a la iglesia, a las hermandades, que vean, que pregunten y se vinculen. Bueno, pues muchísimas gracias. Te dejamos, deja el micrófono ahí y, bueno, ya te une a tu familia, que la tenemos aquí como espectadora. Y muchísimas gracias por aquí. Bueno, María Ángeles, ¿sigues estando a pie con esa unidad móvil para continuar hablando con ese invitado que tienes? Bueno, pues no está ella disponible, así que lo dejamos y en cuestión de unos minutos volvemos a conectar con nuestra compañera María Ángeles Zamora. Bien, bueno, nuevamente nos encontramos en nuestra unidad móvil, justamente aquí en la primera planta de nuestro ayuntamiento, realizando estos programas especiales con cada una de las hermandades que hacen su estación de penitencia en la Semana de Pasión. Hablamos con Emilio Palacio. Emilio, buenos días. Buenos días. Pues en principio yo siempre doy las gracias y en particular, y ahora además de una forma muy especial, a tu persona, porque sé que eres un gran cofrade de esta hermandad que procesiona en estos momentos nuestra localidad y pensé de que me ibas a decir que no podrías estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, en realidad te tengo que atender porque siempre os habéis portado con tanto a nivel de hermandad, cuando yo pertenecía a ella, como a nivel personal, todo lo que le ha hecho falta. Emilio Palacio de Radio Cartagena lo ha tenido, yo no me podía negar de ninguna manera. Pero de todas formas ya mi vinculación, aunque es total en espíritu con la hermandad, físicamente no puedo por problemas físicos de una pierna, ¿no? Entonces, sí, he podido porque he visto la salida de Padre Jesús y ahora lo voy a acompañar un poquito en la entrada, pero no puedo acompañarlo todo el camino, por eso estoy más disponible. Bueno, ¿y cómo has visto, Emilio, esa salida en esta mañana? Pues la salida, yo no sé, lo voy a decir porque es así, yo siempre la veo tras una cortina de lágrimas. Son muchos los recuerdos, son muchas las personas que ya no están, son muchas las necesidades del ser humano y en concreto las mías. Y entonces, pues, la salida siempre la veo con una emoción especial, pero hoy quizás la he visto con un silencio que no lo he visto otras veces, un silencio del pueblo, el pueblo estaba en ese momento entregado, su mente estaba entregada a la oración, a la necesidad, a la devoción, a la tradición, a la cultura, a todo. Había un silencio espectacular mientras la banda estaba tocando un solo de corneta y en ese momento yo pensé que Cartagena entera estaba rezando en ese momento. Ha sido hoy quizás la salida más bonita que la he visto apadrejar. Bueno, nuestra compañera María Ángeles Zamora tenía la oportunidad de hablar con el presidente, con Rafael Méndez, y nos decía de que el paso de Palio de la Virgen había salido bajo los sones de la marcha Amargura. Amargura, efectivamente. Y era como una dedicatoria muy especial a nuestra Madre de la Amargura, que este año no ha podido procesionar. Pues sí, sí, ha sido algo…, es muy triste que haya ocurrido esto. Tal vez no hemos sabido educar a las generaciones que están ahora mismo despuntando en la cultura de nuestra Semana Santa. La juventud implica poco ya en estos temas, desgraciadamente quizás porque o no los atrae o la devoción está un poco relegada y entonces es una lástima que esta procesión del jueves santo… El jueves santo, ayer por la tarde estaba a Cartaya algo muerta, le faltaba algo. Le faltaba. Le faltaba algo. Le faltaba algo. Y ese algo era su paso de ese crucifijo tan bonito, ese crucificado tan bonito y la Santísima Virgen de la Amargura. Esperemos que las cosas se vayan arreglando y que el año que viene tengamos un jueves santo o una Semana Santa plena con todas sus imágenes. Emilio, tú que eres maestro de sabiduría, ¿qué nos hace falta para darle ese empujón para que aumente el número de nazareno en las hermandades, que tengamos sobrante de costalero? La cosa es complicada, la cosa es complicada porque habría que encauzar el tema desde niño, porque un árbol no se hace grande de la noche a la mañana, un árbol hay que plantarlo, y esa labor es de los padres. Hoy sabemos, antes, cuando yo era un crío, los colegios eran obligatoriamente católicos, practicantes, educaban en la reunión. Bien, me parece, yo respeto profundamente que la escuela sea una escuela laica, pero tampoco pasa nada porque se les educa a los niños en unos valores que son milenarios, que no estamos hablando de cosas de ayer, estamos hablando de una cultura y de una devoción y de unas creencias milenarias. Entonces, lo que no podemos es abandonar eso. Si los colegios no lo hacen, porque, en fin, no pueden hacerlo, yo creo que los padres deben de transmitir a sus hijos esa cultura, esa tradición y la devoción a sus imágenes, porque estamos hablando de dos mil años, no estamos hablando de veinte años. Bueno, pues a ver si podemos corregir el sonido que nos llega aquí nuestro compañero Chema. Y nosotros seguimos, bueno, porque estamos ahí conectando con nuestra compañera María Ángeles, que se encuentra ya justamente muy cerquita de la Cruz de Guía, porque eso es otro tema. Está previsto la entrada sobre las nueve de la mañana, sin embargo, parece que de momento se adelanta un poco el horario. Yo he visto, sí, lo he visto un poquito adelantado, pero ten en cuenta que ahora viene la reverencia, que la reverencia se pierde mucho tiempo y la entrada también. O sea, que yo... Va un poquito adelantado, pero no es así, pues. Bueno, Emilio, esta hermandad tiene mucho vínculo contigo, con tu familia. ¿Y nos remontamos a generaciones contando hacia atrás en mucho tiempo? Pues sí, bueno, ahora mismo, ahí al lado del paso, vamos tres generaciones, mi padre cuatro, mi abuelo cinco, hasta donde yo conocí, ¿no? O sea, que la familia Palacio es una familia muy devota, muy devota y muy vinculada a la hermandad. Esas son cosas que se llevan, que se sienten, que se transmiten. Y por eso te decía antes que era conveniente que los padres transmitieran a los hijos todo esto de la devoción a... No voy a decir ya a Padre Jesús y a la Virgen de los Dolores, porque hay más imágenes, quizás porque son las más antiguas que procesionan en nuestra localidad. ¿Siempre haciendo el mismo itinerario? Yo siempre he visto el mismo, siempre he visto el mismo. Lo único que ha variado en el itinerario es la reverencia que por motivos de las obras que se hicieron en la calle Convento no se puede realizar allí y se hace en la plaza, que queda muy bonita, queda muy bonita. La otra tenía quizás un encanto especial porque era todavía de noche y tenía otra cosa, pero vamos, que aquí sigue siendo muy bonita y es un momento que los cartayeros están esperando año tras año. Y a lo que me decía antes, el recorrido siempre ha sido el mismo. Si ha variado en alguna ocasión antes de yo estar por estos mundos, y te estoy hablando que yo desde que tenía cinco años empecé a salir ya con Padre Jesús, pues yo he visto siempre el mismo recorrido. Emilio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que actuar cuando se tiene previsiones meteorológicas que nos amenazan con lluvias y que al final pasa desapercibido y al final una procesión no sale? Verá, es que ten en cuenta que lo que sale en la calle tiene, aparte del valor artístico, hay un valor material muy grande en esos pasos. Yo veo, quizás hay hermandades que se ponen un poquito nerviosas y le tienen miedo a la salida. O sea, otras veces, como nos pasó a nosotros hace tres años, me parece que fue, claro, a las cinco de la mañana tú no ves el cielo. Te dice, tú llamas a la Cristina, llamas a Allemonte y te dicen, no, porque va a llover, porque no llueve, tal. Salimos, como nos pasó aquella vez, y llegando a la esquina de la calle Pescadores, un aguacero tremendo. Es un riesgo que muchas veces corremos. Lo que pasa es que, claro, es lo que te decía antes, ten en cuenta que en esta hermandad va un manto de la Virgen de los Olores, que solamente hay dos en Andalucía, del siglo XVIII. Va una túnica de Padre Jesús que tiene cien años de antigüedad. Lo demás son cosas más modernas, más nuevas, pero todo eso hay que tener mucho cuidado, hay que no se estropeen, porque cuando el manto de la Virgen de los Olores se mojó y lo tuvimos meses y meses colgado, sin quererlo tapar, vigilándolo, se apulgará, en fin, es complicado. Yo entiendo que una hermandad a veces se aguante y tenga miedo de salir. ¿Esta hermandad siempre ha lucido sus costaleros estos mismos colores? Yo siempre lo he conocido, sí, siempre. Bueno, ten en cuenta que las hermandades estas, me parece que fue en el año 75, por ahí, se fusionaron las dos, aunque salían juntas, también están teniendo dos hermandades distintas, y por eso tiene los hábitos distintos los penitentes, ¿no? Pero siempre lo he conocido, el morado de Padre Jesús y el blanco y negro de la Virgen. Después, corrígeme si no estoy acertada, creo que también hace ya muchos años, la Virgen de los Dolores acompañaba al santo en tierra. Sí, efectivamente, salía tanto en esta procesión de la madura. ¿Cuánto tiempo hace eso? ¿Tienen las cuentas en la mente ahora? Pues no, no, la tengo, pero... Verá, yo nos hicimos, vamos, digo yo, nos hicimos la Junta a cargo de la hermandad en el año 97, me parece que fue, 98, y ya no salía, no salía. Ten en cuenta que el esfuerzo de los costaleros, de estar toda una madrugada con un paso que pesa tantísimo, y después a las pocas horas tener que salir otra vez era complicado. Pero yo no recuerdo exactamente en qué año se terminó con esta costumbre. Emilio, esto sabe a poco, pero yo sé que ya están llegando los nazarenos a la Plaza Redonda, y queremos que tú vivas muy cerquita de tu paso de nuestro Padre Jesús Caudí, nazareno y María Santísima de los Dolores. Bueno, pues esa cercanía de lo que es la entrada. ¿Qué momento del recorrido es el que más te gusta? ¿La entrada, salida, reverencia? A ver, a ver, si te digo que me gustan todos, te termino en un momento. No, especialmente me gusta la salida. La salida porque es cuando en el pueblo hay un recogimiento y en la gente hay un recogimiento especial. Esto ya es un poquito más festivo. El día acompaña también, invita un poco a la alegría, a la algarrabía, y se pierde un poco el recogimiento. Después hay otro momento, para mí, emotivo y especialísimo, cuando el paso entra en la iglesia. Entra en la iglesia que los costaleros gritan, gritan de emoción y de cariño. Es que se te saltan las lágrimas en ese momento. Después de esa entrada, ¿los costaleros siguen compartiendo ese desayuno juntos? Sí, eso se hace todos los años. No lo hacen al 100% los costaleros porque unos tienen compromisos familiares, otros a lo mejor se tienen que ir de viaje, pero que eso se hace todos los años. Es una costumbre que se viene respetando siempre. Bueno, pues Emilio, yo no quiero robarte más tiempo, como digo. Si quieres añadir algo más, esto se va poco, pero el año que viene sí estamos aquí, que esperemos que así sea. Quedaremos una horita antes para que no se quede nada en el tintero, porque tú tienes mucha historia que contar sobre la Semana Santa, sobre esta cofradía y a nivel y a rasgos generales, de cómo ha sido la Semana Santa, cómo es y cómo te gustaría que fuera de cara a un futuro. Pues sí, ya el año que viene, si Dios quiere, nos veremos con más tiempo y charlaremos. Yo lo que sí pediría es que, lo que he dicho antes, que se cultive en la familia, no ya por el hecho de la tradición en sí, sino porque esto implica unos valores, unos valores morales y espirituales que el ser humano no debe de abandonar. Educar a los hijos solamente en la cultura de unas matemáticas, de unas geografías, de una historia. Sí, me parece muy bien porque es su futuro y es su porvenir, pero también el hombre tiene una serie de valores espirituales, una serie de valores humanos que hay que cultivarlos. Y quizás esto es una forma externa de cultivar esos valores, pero hay que hacerlo desde la familia, desde pequeñitos. Hay que transmitirle a los hijos lo que nos han transmitido de nosotros. Esto no es nuestro. A mí no me lo regalaron. A mí me lo prestaron. Y yo se lo presto a mis hijos. Mis hijos lo tienen que prestar. Esto no es un monopolio de nadie. Esto es un monopolio de las vivencias del ser humano. Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Maricarmen. Gracias a Radio Cartaya. Bueno, pues ahí estaba Emilio Palacio, conocedor de la Semana Santa de Cartaya, con un vínculo muy especial desde hace ya varias generaciones a la hermandad que hoy procesiona. Salió puntualmente desde nuestra parroquia a las cinco de la madrugada y en este Viernes Santo lo hizo la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Vemos a nuestro Padre Jesús. Nuestra compañera María Ángeles Zamora se encuentra en la Plaza Redonda. Y en el momento que está preparada, que quiera ella entrar, por supuesto que estamos encantados de que nos cuente de primera mano cómo se acerca nuestro Padre Jesús a la Plaza Redonda. Se va a situar justamente en ese punto crucial para unirse junto a nuestra madre y al son de una preciosa marcha hacer ese acto de reverencia que marca casi casi los minutos previos a lo que será esa entrada que harán en la Parroquia del Apóstol San Pedro de Cartaya, prevista inicialmente para las nueve de la mañana. Una estampa preciosa se la llevamos en vivo y en directo en Radio Cartaya, en www.radiocartaya.es y en el 107.2 en FM. Bueno, María Carmen, pues sí, estamos en la Plaza Redonda y hemos venido a buscar esa otra cara de la noche, ese otro instante, que es el de la juventud. Esta juventud que aprovecha quizá la noche para aguantar un ratito más en la calle y en esta ocasión ver la entrada de esta cofradía. Vamos a hablar con un joven que está aquí esperando por nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde vienes? ¿De hacer la cofradía de aquí del pueblo? O sea, que has hecho toda la estación de penitencia. Sí, toda la estación. ¿Cuál es tu nombre? José Antonio. José Antonio, dicen que los jóvenes no se interesan por nuestra cultura, que los jóvenes no están presentes en estos momentos importantes para Cartaya, como es el de la Semana Mayor. ¿Tú qué opinas? Pues que hay que estar en estos momentos en la Semana Mayor porque es una semana bonita, agradable y que se viven muchas cosas, muchas emociones. Además que llevas mucho rato esperando, porque hace ya un buen ratito que te estamos viendo por aquí, por los aledaños de la Plaza Redonda, precisamente esperando ver la reverencia, esperando ver la entrada. Sí, hace ya un rato que llegué aquí con mis compañeros, estoy aquí esperando para ver a Padre Jesús cautivo, Nuestra Señora de los Dolores. Sin embargo, tú no eres nazareno, tú no eres costalero. ¿Eres hermano de la hermandad? No, no soy hermano ni costalero ni nada. O sea, que vienes como vecino de a pie a estar junto a ella. Sí, a apoyarlo. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De nada, a ustedes. Ahí estaban las palabras de este chico que, como digo, están esas dos vertientes, ¿no? Estamos viendo a esos jóvenes que en algunas ocasiones decimos la juventud que no participa y la juventud que no está. Pues sí, la juventud sí participa, la juventud sí está y la juventud sí saca. Esos minutos también. Hay un chico que yo vengo viendo durante toda la mañana. Nos hemos echado alguna que otra mirada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido el recorrido? Muy bien y muy a gusto todo. Dicen que venís un poquito rápido. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hemos adelantado un poquillo. Bueno, la entrada es a las nueve, pero estamos haciendo tiempo con muchas paradas y así estamos. Bueno, tú llevas la cruz de guía. Sí, llevo la cruz de guía que ya llevo tres años llevándola y es una pasión mía que me gusta llevarla. ¿Esto se hace por sorteo? ¿Esto se solicita para poder llevarlo? ¿Cómo se reparte? Pues quien quiera llevarla, pues lo dice la hermandad y la hermandad se lo cede. ¿Sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. ¿O por lo menos a ti has ido contigo durante tres años, lo has dicho ya? Sí, tres añitos ya llevando la cruz. ¿Pesa? Un poquillo. ¿Y cuando llegas a casa los brazos qué? Duelen un poquillo de abogetas ya porque de cogerla en peso duele. Pero eso no importa, ¿verdad? No. Mientras que vaya con mi Nazareno no importa. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De nada. Vamos a acercarnos a... Me acabo de dar en los auriculares, me imagino que lo han notado y ha sido con la cruz de guía precisamente. No he agachado bien. Vamos a acercarnos al paso, el paso de nuestro padre Jesús Nazareno, que se encuentra allá en la plaza redonda. Y junto a su capataz y a los cargadores va comenzando este girar. A ver cómo lo digo yo, sobre un pasillo que le han hecho los propios nazarenos. Preciosa mañana, ¿eh? La de este Viernes Santo. La izquierda más atrás. La izquierda más atrás. Vamos, Jepa. Un poquito al costero izquierdo. Dos por igual. Un poquito más. Vale. Vamos despacito, ¿eh? Muy despacito. Están los dos capataces en este momento, junto al paso de nuestro padre Jesús Nazareno, caminando, avanzando por la plaza redonda. En un momentito veremos ese giro para poder realizar una reverencia. Una reverencia que hace que la plaza redonda luzca como nunca. Y hoy no va a ser de otra forma. Así lo vamos a vivir también en tan solo unos minutos. Intentaremos hablar con uno de ellos. Vamos a esperar, como no, que finalice esta chicota que está recorriendo de punta a punta, dijésemos, el largo de la plaza. Arriba, con arte, señores. Me imagino que tiene que estar muy satisfecho con el trabajo que han ido realizando y con lo que estamos viendo en la calle en este día. Vamos a hablar con Benito. Benito Véndez, muy buenos días. Buenos días. Has ido realizando ese viacruz y ya ha finalizado. Sí, ya ha terminado ahí mismo, a la décima, a la décima. Este año, perdón, este año me ha tocado a mí. ¿Es la primera vez que lo haces? Sí, es la primera vez. Otra vez, otros años, he acompañado al cura cuando estaba don Antonio Piosa y yo la alumbraba con la linterna. Me ha acompañado. Pero este año me ha tocado a mí, en fin. Bueno, ¿qué se siente poder realizarlo? ¿Puede hacer así el recorrido? Pues me ha encantado. Me ha encantado. Una experiencia nueva y estoy encantado, por supuesto, de acompañar nuestras imágenes y haciendo el recorrido y leyendo el viacruz. Y es una experiencia muy bonita. ¿Cómo has visto la procesión? Porque ya estamos finalizándonos. ¿Queda poquito? Pues muy bonita, impresionante, con el silencio y el recogimiento de todos los fieles, como caracteriza a esta procesión. Y, por supuesto, muchísimo acompañamiento de Cartagena y muy contento. Ha salido todo muy bien, gracias a Dios, hasta aquí, hasta la fecha. Y el día, desde luego, acompañado, que eso también hacía falta. La verdad es que sí. Además, nos quedan ahora dos momentos importantes. La reverencia. Exactamente. La reverencia que ya ahora se hace aquí en la Plaza Redonda, que, lógicamente, es el sitio más adecuado, porque como se hacía en la calle Convento, era imposible. Y poco más tarde, también, durante un año, un par de años, que se hacía en la calle Moreno, que era un sitio muy incómodo por la cuesta abajo. Este es un sitio más bonito, más espacioso para hacerla. Más lúcido, ¿verdad? Exactamente. Y también, por supuesto, acompaña más los últimos rezagados, que se van incorporando. Y, en fin, está más bonito, más lúcido. Tú lo has dicho. Pues vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ahí estaban las palabras de Benito. Benito. Estaba invitado a estar con nosotros, motivo... Pues no pudo, en la noche de ayer, del miércoles. Sí, con esto de las horas y los días, andamos ahora mismo un poquito que no sabemos. Vamos a intentar charlar con el capatán, a ver qué es lo que nos dice, lo que nos cuenta sobre este recorrido. Pero no, van a comenzar el giro, creo, ¿eh? No puedo interrumpirlo ahora. Ahora van a comenzar a girar el paso. Ahí está. Poquita a poco, ¿eh? Vamos avanzando poquito a poco. Venga, de acuerdo. Me pongo... Bueno, pues vemos como nuestro Padre Jesús Nazareno se va como acercando a la parroquia, pero esto es para tener el margen de más espacio para ir girando lentamente. Ya nuestra Madre de los Dolores la vemos posicionada y ahora sí, toda la gente está concentrada en la Plaza Redonda. Si miramos hacia la calle de la plaza, vemos un vacío. Pocas veces veo yo la plaza, lo que es la calle de la plaza tan desierta como en esta mañana y en estos momentos. Todos estamos aquí, María Ángeles. Pues sí, cambiamos la ubicación. Estábamos metidos justamente para ver ese giro en esta mañana. Y hemos cambiado la ubicación. Nos colocamos justamente en el medio, que nos imaginamos que aquí es donde va a tener lugar, pues justamente el acto de reverencia. Aquí se encuentran la Corporación Municipal, aquí se encuentra también Rafael. Se encuentran también los dos colores de los penitentes, de los nazarenos, que han acompañado el recorrido en esta noche, en esta madrugada, mejor dicho. Son muchas cámaras de fotografías móviles los que vemos en este momento. No sabemos dónde ponernos para no molestar a ninguno, ¿verdad? Vamos a acercar a Isabel, me imagino que... Isabel Horta, muy buenos días. Buenos días, María Ángeles. Estoy viendo la cara muy emocionada, ¿verdad? Sí, pero este es uno de los momentos importantes de esta madrugada, ¿no? Esta reverencia que desde hace poquito tiempo la hacemos aquí en la Plaza Redonda. Antes tenía lugar en la calle Convento. Y bueno, siempre es un momento emocionante, sí, claro que sí. ¿Cómo has vivido el recorrido? Pues muy bien, porque es una hermandad a la que ya tú sabes que yo le tengo muchísimo cariño, como a todas, ¿no? Pero está especialmente. Y la madrugada siempre se vive muy bien. Está cargada, ¿no? De momentos, de tradición, está cargada de fe. Y por lo tanto se vive eso con intensidad, ¿no? Hemos visto un recorrido que ha ido rapidito, por lo menos es la sensación que nos da desde fuera. Bueno, sí, yo creo que hemos tenido el tiempo de otros años prácticamente, ¿no? Las cuatro horas aproximadamente que dura más o menos todos los años. Lo que pasa es que, bueno, no sé, será que se nos ha hecho un poquito más corto, ¿no? Estábamos muy a gusto, ¿verdad? Exactamente, estábamos a gusto y, bueno, disfrutando, ¿verdad? Y se nos ha hecho corto. ¿Y qué día más bonito? ¿Qué son luces? Hemos tenido una madrugada en toda Andalucía maravillosa. Y eso es de agradecer, de que se puedan lucir todas nuestras cofradías en la calle, ¿verdad? Y, por supuesto, en Cartaya, ¿no? Que hayamos tenido esta madrugada y que hoy luzca el sol de esta forma. Hemos pasado frío, ¿eh? Sí. Pero ahora con el sol se está mucho mejor aquí. Ahora se está muy bien. Volveremos a mirar el cielo el próximo domingo, parece ser. El próximo domingo, pero cruzaremos los dedos para que Nuestra Señora del Carmen salga el domingo a las siete de la mañana. Así sea, ¿verdad? Y así lo vivamos como en Cartaya. Estamos acostumbrados a amanecer ese domingo de resurrección con esa alegría junto a ella. Y con ese olor a Romero. Exacto. Esa es nuestra manera particular, ¿no?, de celebrar la resurrección de Cristo. Pues, recordando viejos tiempos, mira, ya podemos hablar, digo para ti a nivel radiofónico, de que nuestro Padre Jesús Nazareno ha girado completamente, se encuentra mirando a su madre. Exactamente. Y ahora pues nada, solamente queda que los dos capataces, tanto Mora como Kini, se pongan de acuerdo y hagan esa levantada y se unan. Y se salude la madre y el hijo, ¿no?, en este momento. Pues vamos a vivirlo con la intensidad que merece. Exactamente, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí estaban las palabras de nuestra conceja, la Isabel Horta. Y lo que estamos nosotros es eso, ubicándonos en el punto y no miramos a un lado y a otro y no sabemos en qué lado ubicarnos de forma que recojamos mejor. Creo que por cobertura quizá me voy a inclinar para acá. Y cuando digo para acá, que como los que no me estáis viendo, lo que me estáis viendo lo sabéis, los que no, me pongo justamente al lado de Nuestra Señora de los Dolores. No, 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 no. Se está celebrando la reverencia en la Plaza Redonda. En Cartaya. En Cartaya. El medio cuerpo no tengo más ángulo. 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 Los cargadores, ahora que los tenemos tan cerquita, en estos momentos llevan los ojos cerrados. Simplemente sienten la música para ir danzando, escuchando la voz de su capataz. El medio cuerpo no tengo más ángulo. 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 Bueno, pues sí, María Carmen, ahí queda realizada la reverencia en este año 2016. Bueno, pues una bella estampa a la que se puede ver, visionar desde donde yo me encuentro en este balcón del Ayuntamiento de Cartaya, de donde estamos realizando todas las retransmisiones con imagen y sonido este año. Hemos, al madrugado, estamos aquí desde primera hora o casi desde la noche anterior, preparando con todo lujo de detalles para que realmente quedasen estos momentos bien marcados y que forman parte de la Semana Santa en esta ocasión, la correspondiente a este año 2016. Qué bonito el silencio de esta hermandad, qué bien, de qué forma tan correcta se comportan los nazarenos y los costaleros en esa tradición que tienen muchísimos de ellos, de familia y de generaciones anteriores. Esas maniguetas que van compartiendo los hermanos. Uno lo lleva a un tramo, otro lo lleva al siguiente y así uno hace la entrada, otro hace la salida y, bueno, llega ese momento tan especial. Ahora, nuevamente, nos toca girar estas imágenes, concretamente la de nuestro padre Jesús Nazareno y será el primero que entre en la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya, María Ángeles. La verdad es que sí, estamos aquí aprovechando para dar la enhorabuena a los capataces, intentando hablar con ellos, pero nos piden, por favor, porque hablábamos en la madrugada del miércoles o en la noche del miércoles, ese nudo, esa emoción sostenida, esas lágrimas que afloran pero no caen y todos los sentimientos juntos es lo que viven en este instante o momentos tan cruciales como ahora mismo la reverencia que acabamos de vivir. La verdad es que lo han hecho magistralmente, muy bonito. Y te comprendo ahora cuando intentabas explicarme el otro día lo que se siente teniendo los dos pasos tan cerquita y ahora te entiendo que no se puede explicar esa sensación, esa emoción tan grande viendo a Jesús y viendo a María saludándose y en este sitio tan bonito como es nuestra plaza redonda. María Ángeles, las personas se emocionan. Me gustaría que miraras un momentito para acá, para el ayuntamiento y bueno, necesitamos que te acerques justamente hasta nuestra puerta del ayuntamiento y bueno, contar, seguir, porque la gente se acerca también hasta nosotros y quieren subir para estar con nosotros un ratito y no podemos decirle a nadie que no, está en la casa de todos y es el balcón que ponemos a disposición de todo aquel que lo desee. Bueno, nuestro padre Jesús Nazareno se va girando en estos momentos, va entrando o va caminando de espaldas. Yo pensaba que se iba a girar como lo hizo antes, pero no. Va mirando al pueblo de Cartaya, de frente. En esa cruz que tiene esas grandes dimensiones que antes Manuel Vázquez nos comentaba. Bueno, ahora sí, se va girando en estos momentos, poquito a poco, y digo, bueno, pues pensé, digo, una nueva forma también de entrar caminando, mirando a la gente que está aquí presente. Aunque la gente lo rodea, es decir, por delante, por detrás, por el lateral derecho, el lateral izquierdo, hay personas siempre que lo acompañan. Bueno, destacar que en esta salida procesional los primeros en llegar son los más jóvenes, que son los madrugadores. Después de haber estado de marcha el Jueves Santo, bueno, pues se vienen directamente desde las discotecas, pues para ver una de las hermandades más clásicas en la Semana Santa de Cartaya, la que ha procesionado justamente en este Viernes Santo. Estoy aquí y estoy con unos chicos que ya habíamos hablado con Blanca, que también procesionaba en el Miércoles Santo, pero yo quería, y se me van corriendo, quería que me contaran lo que estaban haciendo, porque yo creo que estaban preparando precisamente el incienso. Bueno, pues se me han marchado, que no quieren hablar conmigo. Será, ¿cómo se dice eso? La vergüencilla de la edad, ¿no? Ah, por aquí tengo yo un caballero que se habla conmigo. Muy buenas. Buenas. Buenos días. No puedo molestar mucho, porque tenemos que volver a la fila. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿qué portas? ¿Qué llevas? Yo voy de Monaguillo, en Los Dolores. Sí. Y en el cautivo este año salgo penitente, pero este año no he salido. No has podido salir, bueno, pues otro año será. Hablamos dentro de un ratito que tienes que volver a la fila. Me van a reñar. ¿Ven? Vale. Es que me están haciendo ospeñas, que la fila tiene que ser formada de nuevo. Padre Jesús camina hacia el templo y querido, a ver si puedo, porque me he puesto guantes, Mari Carmen, y dice que gato con guantes no caza ratones. A ver, lo que están escuchando es que me estoy quitando los guantes. Hablamos hace un momentito de los crespones negros que llevan ambos pasos. El crespón negrón del paso de Nuestra Señora de los Dolores es por el padre de Cárdenas, que era costalero de este paso. Y el de Padre Jesús, perdón, por uno de la familia Álvarez. Y por este motivo son los crespones negros que llevan ambos pasos y que han lucido durante todo el recorrido, durante toda la estación de penitencia en esta ciudad. Jesús, no me puedo avanzar mucho más, ¿verdad? Bueno, qué pena dar ver que ya van entrando, de que nos toca decirle adiós a una noche fantástica, a una madrugada preciosa, a un sol que ya ha cambiado el frío por el calorcito y que se nota. Y qué bueno, que así vamos caminando, porque en este Viernes Santo, a partir de las seis de la tarde, de no podemos olvidarnos los santos oficios del Señor que tiene lugar en la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. Y después, a las 20 horas, el acto del descendimiento. A continuación, la salida de la hermandad sacramental del santo entierro, con música de capilla de la Ateneo Musical Cartallero. Así, llegamos al sábado de Pascua para adentrarnos en el domingo de resurrección con la salida de Nuestra Señora del Carmen. Por cierto, todo aquello que quieran colaborar en la búsqueda del sábado de Romero, que se ponga en contacto con la propia hermandad. Y este año, la subasta de mayordomo, de la vara de mayordomo, será en el templete, con lo cual nosotros lo vamos a retransmitir en directo desde el inicio hasta el final, porque justamente se encuentra casi enfrente de nosotros, María Ángeles. La verdad es que me ha parecido muy acertada la opción y nos lo contaba José Hurtado hace dos días. Tengo yo las horas y el tiempo un poco te has tocado, ¿eh? Sí, sí. Te das cuenta que llevo todo el tiempo que no sé en qué día, ¿no? Pues nos lo contaba el miércoles, por la noche decía que la opción está pensada, porque, bueno, son muchas las personas. Y cambiando la ubicación y teniendo este templete precioso ya ubicado en la Plaza Redonda, damos cabida a que pueda lucir muchísimo más este acto de la subasta. Estoy viendo desde aquí, me estás indicando, mejor dicho, porque te estaba mirando en este instante. Qué cerquita, te estaba diciendo que ya estaba en la puerta. Que ya está en la puerta y la verdad es que me da mucha lástima no estar ahí en el cojollo, como decimos nosotros por aquí en Andalucía, ¿verdad?, para vivirlo más intensamente. Pero qué bonito, ahora tendrá que volver a girar, porque entra de espaldas, ¿verdad, Mari Carmen? No, entra mirando, bueno, ahora sí, ahora se gira nuevamente, ahí se volverá a girar como siempre hacen todos los pasos, imaginamos, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar a partir de las ocho de la mañana con Emilio Palacios y al final se ha quedado justamente hasta ahora, porque al ver esta panorámica tan bonita se ha quedado aquí para hacer fotos, que es algo que le gusta muchísimo a Emilio. Y en cuestión de unos días seguro que veremos esas maravillosas obras de arte que va plasmado en esas imágenes. Estamos viendo a Mora, al capataz del paso de palio, de nuevo avanza, y es que se ayuda mutuamente entre los dos capataces, entre los dos pasos. Vuelve a levantar Padre Jesús. Ay, se nos termina, la verdad es que van de tiempo geniales, son las nueve menos diez y van a entrar en hora, ¿eh? Las nueve menos diez de la mañana, de esta mañana de Viernes Santo, que se nos antoja una jornada muy lúcida, el sol nos acompaña, el frío va cesando, poquito a poco, me dicen que sí con la cabeza porque tengo público en directo en esta mañana, están pendientes de nuestro trabajo también, cosa que agradecemos. Y va a ser un día muy, pero que muy bonito. Esta noche en la parroquia, como tú bien dices, o esta tarde, mejor dicho, auto del descendimiento de Cristo, un momento que es único en nuestra localidad y que nosotros sí invitamos a todo el que pueda a que acuda a la parroquia porque justo cuando finalice dará comienzo la estación de penitencia de la hermandad sacramental y del santo entierro de Cristo. Ahora lo he dicho bien, me acuerdo en estos momentos de Vicente que nos reñía porque nunca llegábamos a decir bien el nombre de la hermandad, siempre cariñosamente la cajita, ¿verdad? El Cristo de la cajita, como cariñosamente llamamos también a la borriquita, que sabemos que no es su nombre, pero ¿quién no nombra a la borriquita? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es largo para todos nosotros, pero ahí le acompañamos con ese cariño. Y es que en todas las casas, y más en nuestra zona, ¿verdad? Pues los diminutivos se utilizan para demostrar ese amor, ese afecto y ese cariño que le tenemos. Bien sea el pequeño de la casa, bien sea... Mira, ahora vuelven a echar incienso y yo quiero preguntar, a ver, ¿cuánto incienso se gasta en una procesión? Pat, ¿cuánto incienso se gasta en una procesión? Una bolsa. Una bolsa, ¿y una bolsa pesa mucho o pesa poco? Poco. ¿Medio kilo, por ejemplo? Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, bueno, ¿y dónde compráis el incienso? A ver. Yo no lo sabemos. Bueno, se encargan, ¿no?, los mayores de la hermandad, porque vosotros sois más jovencitos. Sí. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo nueve. ¡Nueve añazos! ¿Este año hace la comunión? Sí. ¿Y al para ti? Sí, y mucho. Bueno, María Ángeles, qué encanto de niños. Qué encanto, y vienen súper despiertos para que han estado descansando toda la noche. Creo que no se te escucha demasiado bien, se entrecorta. Bueno, centramos ya estos últimos minutos antes de su entrada en la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Bella estampa, cofrá de la que vemos nosotros en estos momentos desde el ayuntamiento. No hace falta en palabras, porque con las imágenes que ustedes están viendo, igual que yo, está dicho todo. Es un paso muy costoso en cuanto a peso, en cuanto a dimensiones, en cuanto a esa talla. Necesita muchos costaleros para soportar ese peso. Nuestro padre Jesús Nazareno porta esa gran cruz que además tiene unas grandes dimensiones. Y bueno, eso hace que tengan dificultad en la entrada. Como casi todos los pasos de Cartaya, se les queda a la mayoría estrecha las puertas de nuestra parroquia. Esto es la pasión, la muerte y el domingo la resurrección de Cristo. La semana mayor de nuestro pueblo, donde tantísima gente se volca un año más. Y donde han madrugado para estar en esta estación de penitencia, donde se va rezando el vía crucis en cada una de ellas. Y donde, por supuesto, la gente participa. Última parada antes de su entrada, con una marcha preciosa interpretada por el Ateneo Musical de Cartaya, entrará en su casa, a la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. Vamos a intentar hablar, porque ahora lo vemos un poquitín más relajado. A ver si es posible. Muy buena. ¿No quieres hablar conmigo ahora? No puedes. De acuerdo. Si lo estábamos diciendo, es un momento complicado y dice que ahora mismo no, lógicamente. Por lo menos que no quede por nosotros, que nosotros lo hemos intentado, ¿verdad?, charlar con él. ¿Estás viendo a Padre Jesús, María Carmen? ¿Se encuentra ya preparado a la puerta para hacer esa, imaginamos, esa última levanta que le lleve al interior del templo? Bueno, esperamos que la gente estén disfrutando como nosotros aquí, de estas imágenes, en esta retransmisión. Nos acompaña un sol espléndido, que eso le da mayor realce, pues para que la gente se pueda levantar, porque eso sí, es lo que tiene esta hermandad, que hay que madrugar. Por ejemplo, la salida estaba prevista a las 5 de la madrugada y se requería la presencia de los hermanos en el templo una hora antes. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí desde las 3 y pico de la mañana para preparar con todo lujo de detalles esta retransmisión. Imaginamos que esta parada que se hace antes de entrar en la parroquia es para también que los costaleros, como nos decía antes Manolo, dado que soportan un gran peso, pues también puedan descansar durante unos minutos. Ahora entrarán en el interior y se situarán en su lugar correspondiente, donde se han instalado los pasos, donde están expuestos para estas salidas profesionales. Y ya la próxima semana, pues cada uno estará ubicado en su capilla correspondiente. La Iglesia de la Apóstol San Pedro de Cartaya tiene sus puertas abiertas de parampar, para que todos los hermanos, una vez que entre nuestro Padre Jesús Nazareno y quiera acompañarle, quiera rezar con él en este día, pues puede hacerlo libremente, por supuesto. El paso está precioso. Los claveles de color rojo son los que predominan en cuanto al ornamento floral en este paso. Y bueno, con esas túnicas de siempre, ataviados de esa forma de vestir tan especial, los costaleros llevan cubierta todo el rostro. Y bueno, ahora ya sí, nuevamente se va a hacer esa levanta, que será la entrada, será la última antes de cruzar esa puerta. También los cargadores del paso de palio se encuentran preparados, se lo describimos a modo fotografía, como hacemos siempre, para todas aquellas personas que no pueden estar aquí, que no pueden compartir este momento, que de nuevo se antoja intenso, se antoja emotivo. De hecho, lo acaban de escuchar, íbamos a hablar con Mora, con su capataz, y me ha pedido encarecidamente, ahora no, ahora no puedo. Y nosotros que lo comprendemos, ¿verdad? Tienen que estar muy concentrados, para que todo salga bien, en definitiva, porque claro, son muchos meses, mucho tiempo trabajando para este instante. Así nos lo contaba también Jesús Cárdenas hace un ratito, diciéndonos que es todo el año de trabajo, de esfuerzo, para estas cuatro horas, sí, cuatro horas, que tiene que salir todo perfecto, que luzca, pero no por el hecho de lucir, sino por el hecho de que es mucho esfuerzo, el que hay detrás de estas cuatro horas de procesión. Bueno, pues acaba de... Se ve que estaría, no estaría desde nuestra perspectiva, parecía que sí, pero se ve que el paso no estaría perfectamente, dijéramos, alineado con la puerta de entrada. Y ahí va. Nuestro padre Jesús Nazareno se va despidiendo de su pueblo en este año 2016, y seguro que desde la hermandad, preparando y trabajando ya para la extracción de penitencia del próximo año, del año 2017, y es que el tiempo pasa tan rápido que casi no nos damos... casi no nos damos cuenta. Despacito, despacito, va entrando Padre Jesús con su cruz a cuesta y con la ayuda en nuestra localidad de ese cirineo incansable que le acompaña, que le ayuda en esa pesada carga. Pues hemos entrado con himno nacional y ahora nos preparamos junto al Paso de Palio para realizar este último trayecto que nos separa desde la mitad de la Plaza Redonda, que es donde se encuentra, hasta llegar al templo. Bueno, pues sí, ya tenemos a nuestro padre Jesús Nazareno en el interior de la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. Con esos aplausos se despide a nuestro padre Jesús. Una de las imágenes más veneradas a lo largo de todo el año en su cabilla, por toda la ciudadanía, por todo su pueblo, por todos estos confrades que de una forma resumida hemos convertido en nazareno y en costaleros y en espectadores en este Viernes Santo. los cargadores que yo tenía a día de hoy. Al golpe nos va a barcer. A un solo golpe nos va a barcer. Dos por cinco. ¡A esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ellos lo hacen bello, que bien mese a nuestra madre, a esta imagen dolorosa, un paso de palio cartallero, uno de los más antiguos de nuestra localidad. Caminando lentamente, buscando su casa, buscando su capilla, buscando su rinconcito en la parroquia. Después de un año de espera, ha salido en procesión puntual, a su cita, a las cinco de la mañana, este grupo de personas, que de una forma altruista, forman parte de esa junta de gobierno y organizan, bueno, pues todo un año. Porque una Semana Santa, se vive en una semana, pero se prepara los 365 días de todo un año, realizando diferentes actividades. La Virgen va llegando, y como siempre decimos, llega el momento de mirar de frente y de ir girando, para situarse, mirando a su pueblo de Cartaya y para entrar, como decíamos antes, en su casa. En esa casa, donde permanecerá nuevamente esas 53 semanas, esperando y deseando que llegue la Semana Santa 2017. El Ateneo, este año, con el estreno de preciosas piezas, marchas, que han ofrecido a todos los espectadores que han querido estar con nosotros. Tenemos la oportunidad de escucharla de primera mano y de ver cómo la tocaban el pasado mes, con la exaltación de José María Palma, hace unas semanas concretamente. Y, por supuesto, también a partir de ahí, han sido temas que han tocado en estos recorridos que han realizado en esta madrugada. Hoy, viernes santo, será un grupo del Ateneo, música de capilla, quienes acompañarán a la hermandad sacramental del santo entierro. Recordar que, en cuanto a los cultos religiosos de esta noche, comenzarán, bueno, más que de noche, por la tarde, a las seis de la tarde, los santos oficios. Y también tendremos uno de esos poquitos actos que se realizan en Andalucía, como es el acto del descendimiento. Después procede realizar la salida profesional. Ya todo está listo, ya todo está preparado. Nos acercamos y vemos cómo la Virgen ya va girando, con el acompañamiento de su presidente, con el acompañamiento de autoridades, de concejales, con el acompañamiento de muchos hermanos que han llevado su vela durante todo el recorrido. Y no quieren perderse esa entrada que dura solo unos minutos y que con lágrima en los ojos no pueden contener. Imágenes que hacen aflorar los sentimientos, que nos hacen llorar, porque le pedimos, porque le damos gracias, porque nos ayuda, porque tenemos fe en nuestra Madre de Consolación, porque creemos en ella. Y dice que la fe mueve montañas. Hay que tener fe y creer en ese Dios que cada día lucha por nosotros. Y en esta ocasión, en la imagen de nuestra Madre, nuestra Señora de los Dolores. De espaldas. Ahora nos da la espalda para que apreciemos lo bella que la han puesto. La camarista, el grupo de personas que se encarga de vestirla, para que luzca esas mejores galas en esta noche tan especial como así ha sido. Y sobre todo ahora vemos ese bonito manto dorado, bordado, que es una pieza, es una obra de arte y que desde luego, bueno, pues ya no volverá a lucir. Quién sabe, a lo mejor la próxima Semana Santa vuelve a repetir o cambia por otro. Pero lo que sí es cierto es que la tenemos ahí todo el año en su capilla para suplicarles, también para rezarle, para pedirle o para darle gracia por todo lo que nos da. Y sobre todo a esas hermandades, felicitar a todas las que ya han procesionado y a las que nos quedan, porque hacen un trabajo muy digno a lo largo de todo el año. Están en esta ocasión parados los costaleros de la Hermandad de los Dolores, de este paso de la Dolorosa, pues también para descansar esos minutitos, porque también este paso es de grandes dimensiones, es un paso de palio, lleva muchísimos costaleros, esas maniguetas que llevan varias personas y que en muchos casos pues es como tradición de padres a hijos o a familiares, ¿no? Esas maniguetas que son como personales, aunque también hay que decir que cualquier persona que quiera coger una podría hacerlo, se puja por ellas, se paga y realmente pues ese dinero que tú aportas te da derecho a poder llevar esa maniguetas tú solo, compartirla con tus allegados que tú desees. La hermandad está abierta a todo el mundo y por supuesto este año también ha lucido mucho más a la hora de ser llevada por los costaleros tanto el paso de nuestro padre Jesús como de la Virgen de los Dolores, puesto que el peso ha quedado muy contrapesado y muy bien distribuido por sus capataces. Escuchamos y vemos esa bella imagen de la entrada. ¡Ay, no quito los moleculares! 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 ¿Y los moleculares! ¡Ay, no quito los moleculares! ¿Y los moleculares? Y los moleculares! ¡Ay, no quito 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 los moleculares! Esto es porque el pasor es grande, le gustan que sea alto y claro, pues para que pueda salir por esta puerta realmente las patas la hacen de tal forma que son como desmontables. Son desmontables exactamente, llevan un sistema tradicional de tornillo y tuerca que tampoco es más complicado. En una ocasión, Maricarmen, hace ya algunos años, como pasa el tiempo, con el afán que tenemos siempre de estar donde está la noticia. Uy, que se ha... ¿Se había daleado un poquito el paso? Bueno, eso es lo que más suele preocupar en las entradas, que se aproxima más a una parte que a otra en el lateral, pero bueno, yo creo que va perfecto. Es más, quizás complicada tuvimos la salida, que casi que rozaba el lateral izquierdo. La Virgen en estos momentos se encuentra entrando con poquitas velas encendidas. Se han apagado casi todas en su recorrido. Qué bonito, qué bello, qué lindo. Nos toca despedirnos de esta retransmisión y de nuestra madre, decirle hasta el año que viene, aunque ella estará ahí con nosotros, siempre está todo el año. Hoy ha salido a pasear por las calles de su pueblo, a visitar a sus hermanos, a sus vecinos y ya está recogida. Y que esta noche, pues, vuelva a ser protagonista, porque dentro de lo que es el momento del auto, del descendimiento, precisamente Jesús, el ya yacente, se acercará, se pondrá a sus pies. Claro. Le corresponde a Nuestra Señora de los Dolores en la tarde-noche de hoy. Bueno, Nuestra Virgen de los Dolores, antiguamente, yo no sé si tú recuerdas haberla visto, procesionaba con el santo entierro. Hace ya algunos añitos, ¿verdad? Sí, que sí. Pero, bueno, también en estos últimos ya el santo entierro es una hermandad independiente y realmente, bueno, pues, la Virgen se limita a salir el día de su procesión, Viernes Santo, la madrugada que la caracteriza. Y, bueno, ya la gente se despierta, ya toca tomarse ese desayuno, ¿verdad? Desayuno, que le dé fuerza. Y es lo que van a hacer la mayor parte de los costaleros, que también tienen ese ambiente de convivencia y de confraternidad, pues, una vez que ya dejan la parroquia, están los pasos bien situados y preparados para recibir la visita de los fieles, pues, se van todos juntos a desayunar. También ya comienza la vuelta, el compás de la marcha que tenemos por aquí de fondo, la banda del Ateneo, estos chicos, que también hay que felicitarles por lo madrugadores que son, por lo formal que son en acudir a cada una de sus citas, en no faltar a ninguna de ellas. Y esta noche, bueno, pues, tendremos mucha música de capilla de nuestro Ateneo. Y también, por supuesto, para cerrar la Semana Santa, estará con la Virgen del Carmen. Estaba aplaudiendo el público a la banda de música, cosa que, míralo, están aplaudiendo el público a la banda de música. La verdad que tienen que estar contentos. Claro que sí, yo creo que todo el mundo está contento. Mira los piropos que nos echaba Emilio Palacio, porque le ha sorprendido esa innovación en estas nuevas marchas que se han estrenado hace muy poquito tiempo, algunas de ellas, y que han sido interpretadas a lo largo de este recorrido. Bueno, pues ya los penitentes, los nazarenos, se van quitando sus capirotes para poder respirar, porque también, bueno, en este tiempo donde las temperaturas han sido bajas, como que se agradecería, pero también llega un momento en que te da calor. Te le voy a decir, precisamente en la madrugada de hoy lo habrán agradecido, ir un poquito más tapaditos porque ha hecho un poquito de fresco, pero ya cuando el sol, don Lorenzo, quiera hacernos compañía, se agradece y ellos seguramente en este instante lo que tienen es que tener, como tú bien has dicho, pues un pelín de calor entre eso y los sentimientos que afloran, que también hacen subir la temperatura corporal, seguramente estaban ya deseosos de quitarse ese capirote, ¿verdad? Bueno, yo no tengo nada más que decir, simplemente que ha sido fantástica la noche o la madrugada, que hemos vuelto a vivir, pues una salida profesional digna de nuestra localidad, como Cartaya se merece, y que a partir de ahora mismo estamos preparando ya para la siguiente, que es en un ratito. Pues sí, en un ratito, en cuestión de unas horas, estaremos en la parroquia, compartirémos momentos importantes, como es el lazo del descendimiento, la salida profesional, y estaremos, en definitiva, pues un poquito antes de cada salida, aquí para que vayan sintonizando vosotros en vuestro PC o en vuestro móvil, www.radiocartaya.es, pestañita del menú en el lateral izquierdo, entramos, TV, y podremos ver imagen y sonido, que queremos solamente radio, pues online, que tiene usted una radio convencional de toda la vida, de esas que van a pila o a luz, pues ya sabe, 107.2 en FM, diferentes alternativas para estar siempre unidos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, invitados están los que quieran acompañarnos en las diferentes salidas que nos quedan pendientes, y recordar un día más a todo nuestro equipo que estuvimos aquí unidos. Exacto, eso te va a decir saludos, como no, de nuestros técnicos, Chema, Carmelo, Carmelo Chema, buen trabajo también en esta jornada, en esta madrugada, y Mari Carmen, ¿vamos a desayunar? Pues vamos a desayunar. Hasta luego. Hasta luego.